Para crecer, hay que tener la seguridad de que alguien lo protegerá. La protección es lo que garantiza la tranquilidad de que todo saldrá bien. En el campo no es diferente. La protección es fundamental. Nuevo Defensor 2500. Mejor precisión en la pulverización. Estabilidad en terrenos irregulares, además de más potencia y economía. Nuevo Defensor 2500. Protección incondicional. Pase a un concesionario y cuente con esta protección. ¡Gracias!